El músculo de la espalda es muy importante que se vea fortalecido para cuando usemos nosotros un vestido escotado. Así que te voy a explicar un ejercicio que es muy efectivo y también es muy sencillo. Usamos unas mancuernas y si no tienes no te preocupes, tienes bocaditas con agua seguramente en tu casa. Así que llénalas con agua, con lo que tú quieras para que pesen más. Y hacemos el movimiento de esta manera, 20 repeticiones, siempre contrayendo muy bien nuestra espalda. Te colocas de lado, semiflexionada, brazos al frente y el mismo que estás, tú contraes tu espalda. Es inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y busca también involucrar el abdomen. Contrae muy bien tu abdomen, atrás. Inhalo, exhalo, 20 repeticiones, lo puedes hacer los martes y los jueves.